que se dice el ojos en esta lección vamos a deleitarnos con las letras inspiradoras de los artistas y poetas de estos últimos tiempos ya hp maluma baby ella no está buscando novio quiere salir a joder y quiere olvidarse de cebo porque el cajón le fue infiel oh no no le rompieron el corazón y no busca nadie que se lo reponga solo quiere a alguien que se lo ponga o ella quiere un man que no la llame que no joda para reemplazar el perro que no la valora oh que inspiración perros el perro que no la valora oh semana estás volando quiere aprovechar que está más buena y más de moda empezó a meterse al gym desde que quedó sola las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano pero es ella misma queriendo salir del daño quiere salir fumar beber subir un vídeo para que lo vea él para que se dé cuenta de lo que perdió que inspirador según el exponente de la poesía latinoamericana la solución para el desamor es salir beber y fumar y si un perro te fue infiel de su misma especie te debe devolver ponerte buena e ir al gym subir fotos de la solución para picar otro corazón y para rematar con sexo tu vida de desllenar anti estúpido todos los jueves 7 de la noche con que viejo querú con premios vídeos bacanos cosas bacanas chévere y gente loca llámanos y participa en el tema y en la trivia el día y gánate todos estos premios de nuestros patrocinadores no olviden premio coro mañón envíen su vídeo para poner a alguien en evidencia y darle este huesito ya a mi estupe